chat gpt4 puede dar señales de trading? acompáñame bueno nosotros ya hemos estado probando la estrategia de smart money concept anteriormente sin embargo queremos otra vez preguntarles para ustedes y vean la efectividad de sus señales obviamente después mostraremos los resultados ya que hemos probado la estrategia de smart money concept quiero que ustedes vean o nos enseñe acá chat gpt4 o que si es que se puede utilizar otro tipo de estrategias quiero en este momento utilizar el método de Wyckoff vamos a utilizar el par oro contra dólar vamos a ver qué tal nos sale y vemos que si nos nos da bastante precisión en el resultado sin embargo acá queremos ser más específicos y le vamos a decir que queremos hacer scalping nos da soportes resistencias y nos da también parámetros de take profit y stop loss es algo que no había visto anteriormente con otros modelos de chat gpt y acá le estamos pidiendo más precisión nos da precisión en compra y nos da precisión en venta entonces me parece algo increíble que creo que le va a quitar el trabajo a bastantes vendedores de señales en telegram entonces acá vemos que le damos el precio actual para que nos dé una estrategia actual obviamente no podemos poner cualquier precio y empieza a hacer la estrategia automáticamente es una locura completa acá nos está dando los niveles de soporte los niveles de resistencia y prácticamente la señal acá podemos ver una señal de compra y una señal de venta en temporalidad de un minuto porque es scalping procederemos a ponerla la ponemos como orden pendiente ya que es un precio que no está actual en el mercado entonces ponemos el take profit el stop loss luego el take profit y ponemos la operación pendiente como compra acá evaluando vamos a poner la otra operación que nos dieron como venta vamos a poner la operación en venta vemos todavía si es que están los parámetros está todo ok no hay ningún problema ahora vamos con la operación en venta comenta no se quiere ver los resultados